Hola, buen día. Este es el informe del martes 14 de abril. En el día de ayer se descartó COVID-19 en otro de los pacientes, quedando solo uno a la espera de los resultados que confirmen o descarten la infección. Todos sus contactos se encuentran cumpliendo aislamiento, sin síntomas a la fecha. A partir del día de ayer están funcionando como consultorios anexos al Hospital San Carlos, consultorios para pacientes febriles en las instalaciones de Sarmiento Salud, que tiene ingreso por la calle Padre Lacabe. Los horarios de atención van a ser de lunes a viernes, de 10 a 12 horas y de 16 a 18 horas. Sabemos que a través del nuevo decreto nacional, con lo dispuesto por el gobierno provincial, desde Capitán Sarmiento se tomaron ciertas medidas para flexibilizar la cuarentena, que ya son de público conocimiento y que están circulando tanto en la página de la municipalidad como en las redes sociales. Estas actividades que se permiten y que se habilitan para realizarlas, tienen ciertas normas que son, por ejemplo, extender la autorización para circular y para habilitar la actividad a través de la dirección de comercio, con horarios a respetar por cada una de estas actividades, tomando todos los recaudos y todas las medidas de prevención y seguridad que para cada actividad se necesiten. Además, sabemos que también a partir del día de mañana se dispuso la obligatoriedad de la utilización de la mascarilla casera para circular en lo que tenga que ver todos los locales públicos, farmacias, supermercados, los lugares habilitados para cobranzas, todo lo que tenga que ver con personal que vaya a realizar las cobranzas, la distribución de mercadería, todos aquellos que estén en atención al público tienen la obligación de utilizar la mascarilla o barbijo casero. Las personas, todo el personal de salud, como veníamos hasta ahora, más los empleados de las farmacias y de los geriátricos, la obligación es utilizar los barbijos quirúrgicos. Toda esta flexibilización de la cuarentena va a hacer que haya más circulación de personas que estén habilitadas para hacerlo. Por eso te pedimos que si no tenés que salir a hacer alguna de estas actividades y no sos de las personas que estén habilitadas, no salgas de tu casa. En caso de hacerlo, que sea solo una persona por grupo familiar que se destine para dicha actividad, tomando todas las medidas de prevención. Sabemos que de esta manera te cuidás y cuidás a tu familia, pero además mantenemos a la comunidad más segura, evitando la propagación del virus. La salud de Capitán Sarmiento depende de todos nosotros. Cuidemos a los más vulnerables, a los mayores de 60 años. Es fundamental que podamos comprender que si todos trabajamos en conjunto y cumplimos las normas, vamos a estar bien. Muchas gracias.